Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia Antes que nada, tengo que decir unas cuantas noticias que salieron ayer ¿Vale? En Nintendo Direct, no lo puedo resumir ahora porque salieron muchos juegos Como el nuevo, bueno, el remake de Zelda para la Gamecube Y muchísimas más noticias, ¿vale? Pero, sobre todo el Xenoblade 2 O el que se presupone el Xenoblade 2 Y bueno, una noticia importante también que salió ayer Era que cuando todos los poseedores de una copia de God of War Ascension, ¿vale? Tendrán una demo en el disco The Last of Us, ¿vale? Así que ya lo sabéis, quien compre God of War Ascension tendrá una demo The Last of Us en el disco, ¿vale? Esto es lo primero, ¿vale? Y la noticia que nos acontece ahora es sobre Kingdom Hearts Ya que ayer Jizz McCartney, el actor de doblaje que siempre pone habitualmente la voz a Roxas en Kingdom Hearts Comunicó a través de su cuenta de Instagram que está trabajando en la próxima entrega de Kingdom Hearts Y aquí en este canal, como somos tan gran fans de la saga, ¿vale? Pues tenemos que estar también a la última, ¿no? Porque Kingdom Hearts siempre ha sido el esperado, ¿no? El Kingdom Hearts 3 para PlayStation 3 Y la verdad nos preguntamos si se refiere a Kingdom Hearts 3 O si por el contrario se trata de Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, ¿vale? Que, como sabéis, está anunciado su lanzamiento para Japón Kingdom Hearts 1.5 es un pack para PlayStation 3 Que incluye las versiones en alta definición de Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Change of Memories Y Kingdom Hearts 358 Two Dates, ¿vale? También la gente se quejaba porque no tenía el Kingdom Hearts 2 Y es el único que le falta Pero se presupone que eso será otro lanzamiento más tarde porque no son tontos El juego llegará a los comercios japoneses el próximo 14 de marzo del 2013 Y siempre suponiendo, ¿no? Que tan cerca está la fecha, pues que James McCartney esté o anuncie Que esté trabajando en el nuevo proyecto de Kingdom Hearts Pues se presupone que puede ser Kingdom Hearts 3 Y puede ser que el juego esté en desarrollo Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte los fans de la saga Y sale el título o por fin se anuncia algo de Kingdom Hearts 3 para PlayStation 3 Un abrazo de verdad Like, favoritos, comentar y nos vemos En la siguiente